El señor Alejandro Como si jamás Veme marchar Ojalá pudiera pedirte Que no, por favor no crezcas más No, por favor no crezcas más Como sangre arriba Me dieron demasiado Como un regalo que no merecía Como si jamás Veme marchar Ojalá pudiera pedirte Que no, por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más No, por favor no crezcas más No, por favor no crezcas más